¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le invocamos uno? No, todavía no. O de pronto sí y le cerramos acá esta casilla. Sí, vamos a mandarle este grandote para abajo de uno. Y ahorita le invocamos a... ...este... ...aquilepto. Listo, vamos a ver qué hace. Viene por el loro. Y no me alcanza a matar y yo ya tengo el poder, así que yo sí lo mato. Ah, ya se dio cuenta. Lo tiene que poner aquí al frente. Para su parte. Ah, bueno, aún así yo lo mato. Ok. Bueno, me lo hago acá. Le mato a este muñequito. Si yo sí voy a tratar de lastimarme, entonces me devuelvo. La pongo acá. Ah, pero ahí me alcanza a dar a los dos. ¿Cuánto quita? Cuatrocientos veinte. Listo, no hay lío, no me alcanza a matar. Tengo este acá. Se lo ponemos de frente. Y nos subimos y cogemos una casilla de poder. Ahí la idea es hacerle storm. Listo, ya tenemos los seis. Ahorita bajamos a clepto y lo ponemos acá. Ahí puede sacar un tipo eléctrico. Me hace daño este doble. Hay arco. Ah, me va a matar. No, ya no. No, ya no. Lo dejamos. No, me va a tocar retroceder. Mejor retroceder y de una le pongo el bloqueo. O le quitamos. ¿Cuánto quito? Quinientos, setecientos. Aquí quitamos ochocientos. Y aquí quitamos otros ochocientos. No. Vamos a retroceder acá. Ponemos un bloqueo. Y nos bajamos para acá. Es que me alcanza a pegar. Atacamos el corazón directamente. Mandamos este gato para acá. Como para generarle presión. Listo. Y aprovechamos y rápido bajamos a... Lo pasamos para acá. Listo. Mientras él se distrae matándome estos dos. Yo me hago pies de lejos y lo comienzo a matar. No hay lío, no hay lío. No hay lío. No hay lío. No hay lío. ¿Qué vas a hacer? Ay, buenísima, navarro. Ah, no. No le alcanzo a hacer daño. No le alcanzo a matar. Ya hace daño. Vale. Listo. Listo. Yo lo dejo allá arriba. Mientras tanto en el caso de acá. De este Listo, dos mil Y aprovechamos y sacamos A este Cuatro putas, cuatrocientos Y sacamos a Este Al revés Saco primero A este para hacer el torbo arriba Y saco al esqueleto Para acá ¿Por qué? Porque él va a tratar de ganar los puntos Doscientos Vamos a ver cuánto le queda al corazón Ok, nada más Pero tendría que bajar Alguien Vale No me acuerdo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo le mato al gato Y le voy a poner este abajo para estorbarlo Perfecto Listo, le mato al gato por acá Lo bajamos acá a este Listo, con eso ya no se puede mover Y yo sigo el ataque acá Atacamos en zona Y creo que ya ganamos No, todavía no Ahí faltó catorce Entonces rápido mandamos a este No, no alcanza Eh, no tengo uno de largo No tengo uno de largo No alcanza Bueno, finalizamos turno Igual ya ganamos Le quedo en catorce de vida Así me mate No hay Bien De aquí va a destruir esto Va a tratar de salir Bueno, igual así se haga ahí Lo alcanzamos a matar Vale Listo, acabamos Ok Bien Y vamos a abrir A ver qué tenemos Por acá Y algún tolerante Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina